Se vendrá muy pronto en este sonado caso de un artista que abusó de su poder y su fama. Para Pasaporte Honduras de HRN, desde Washington DC, Samuel Galvez. Les esperamos en otro Pasaporte Honduras. Siga en sintonía de HRN, La Voz de Honduras. Somos un punto de encuentro para los hondureños y sus seres queridos en el mundo, mientras les actualizamos sobre temas de inmigración. Con la dirección de Cristian Morazán, los periodistas Nery Arteaga y Giuseppe Santana, nuestro corresponsal desde Washington, Estados Unidos, Samuel Galvez. Información útil para los hondureños en el mundo. En esta forma, HRN, La Voz de Honduras, llega al final de su audición correspondiente a este día. Hemos transmitido desde Tegucigalpa, capital de la República de Honduras, a través de la frecuencia primaria de los 670 kHz en la onda larga, con señal vía satélite, para enlazar nuestras frecuencias autorizadas para los 13 repetidores que operan en las ciudades de San Pedro Sula, La Ceiba, Choluteca, Santa Rosa de Copán, Juticalpa, Danlí, Comayagua, Siguatepeque, Tela, Nueva Ocotepeque, Gracias y Tocoa, y las frecuencias en la banda de FM para las zonas norte, central, sur, oriental y occidental del país. Mañana, a la hora de costumbre, volveremos a estar en el aire para servir a Honduras y al mundo a través de Internet en www.radiohrn.hn con la programación cultural, musical e informativa que gracias a su preferencia, ostenta el primer lugar a nivel nacional. Al agradecerles el favor de su atención, HRN se retira del aire y les desea un sueño reparador y feliz. Muy buenas noches, y si Dios así lo permite, hasta mañana.